Durante mi investigación del caso de Kenny, hubo un momento clave. Llegan a mi poder unos audios donde Kenny dice que Karin está siendo víctima de extorsión y le llama para prevenirla porque la quieren matar. Yo llamo a Karin, le digo, mana, ¿qué hemos hecho? ¿Cómo no me meto, marisca? Yo no te puedo hablar muy claro porque yo me meto en un lío, pero mana, no te confíes en nadie, mami, házeme caso.